Hey que pedo gente de youtube sean bienvenidos a un video mas en mi canal y en esta ocasión les presentamos este tema Y primera pregunta nos dice ¿Consideras a tu amigo a Donovan cuando el mismo se lo pregunta? Ay wey pues claro que si, sabes que siempre seras mi carnal, mi carnalillo Siguiente pregunta ¿Por qué te das auto like? Ay yo no lo se wey, normalmente tengo pocos likes para decorar, lo mas especifico en facebook Pero bueno un like es un like, si o no Tercera pregunta Y si, yo soy karateka, lo fui hace como 10 años Fui aproximadamente como entre los 6 y 8 años que fui a karate Fui como 2 años o menos, ya no me acuerdo muy bien pero me hace 10 ahora tengo 18 Creo que coinciden las cosas Y la siguiente pregunta me dice, no es una pregunta exactamente, pero nos esta pidiendo unas patadas Lo hago, ahorita lo van a ver, al final del video Siguiente pregunta, ¿me han dado el beso negro? Por lo que yo entiendo de esa pregunta, es que si un negro me ha dado el beso Bueno, en el carnaval, solo en el carnaval me pasó una vez, osea no mames, es una total pendejada Pero bueno, siguiente ¿Has besado a un puto? Es prácticamente la respuesta anterior, osea Yo no fui, el fue, el fue La siguiente pregunta nos dice, ¿Qué se siente de quitar la dignidad a un gato? ¿A qué te refieres tú? Pues yo digo que si un pinche depravado, sexual, acosador, sofílico, no se que tanto No se como lo sentirá, pero lo mas seguro que lo sentirá como si cogiera a cualquier persona No prefiero hablar mas de eso, pura pinche sofílico, no mames Y ahora siguiente, ¿Por qué eres un símbolo sexual? Y que no me ves güey, ahorita vas a ver So sexy, sexy, sexy I need your love, I need no hesitation So sexy, sexy, sexy Explica el final de Evangelion Y en realidad, no me he visto ese anime Sé que es de los 90 No me los he visto Bueno, no me he visto ese anime Pero, ahí luego lo veo y luego se lo explica Y ahora, el mismo nos pregunta ¿Por qué va algo verde en el amor? ¿Por qué no te ves una foto güey? En cambio yo soy macho con pecho Macho con pecho cabrón Madre Y la siguiente, hecha por el mismo ¿El mundo se creó por Dios o por una supernova? ¿Ustedes qué opinan? En realidad yo no lo sé Según las teorías católicas Contra las teorías De los científicos No sé a quién irle Son muy buenas historias No sé a quién irle Estoy en neutral prácticamente Y penúltima pregunta O sea, antes de la última ¿Por qué no puedo ser como tú? Pues, yo no sé ¿A qué te refieres? Si es como me ves en este momento Pues, créate un canal Y, sé Y, ten un poco de fama O algo No sé O subo un poco de peso Pero no tanto Que yo ya me pasé Y última pregunta Que es el que voy a poner de título ¿Cómo descubriste la masturbación? Muy buena pregunta Muy buena Pues, yo descubrí la masturbación En el primer año de secundaria Fue hace como seis años Pero En realidad ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Pues, la respuesta está En esos chamaquillos Que también llevan sus cuchas celulares Están todos perversos Y, pues, me enseñaron un video De cómo se cogían a una chava Ya, ya lo saben Cuchas pervertidos Y en lo que vi En uno de esos momentos del video Es claro que no se lo voy a mostrar Es Va contra las reglas de YouTube En uno de esos momentos Vi que el vato Se empezó a jalar Se empezó a jalar el ganso Y en lo que eso Sacó una cosa blanca O sea, qué pedo Y yo Tres días después Me senté en el baño Y, efectivamente Me salió Y es así Como descubrí la masturbación Y ahora Pasemos a la sección De los saludos De este video Y Muy bien Vamos a la zona de los saludos Ya la última parte Así que comencemos Con orden alfabético Yo normalmente hago eso Pero Vamos a bajar un poco la música Y vamos Saludos para Alejandro Raudal Palacios Domínguez Carla Cervantes Vidaña Carla Lezama Kenia Ozuna Que por cierto Es la hermana de Loisa Yamilet Qué pedos Saludos desde Minatitlán, Veracruz Hasta Mazatlán, Sinaloa María Fernanda Domínguez María Fernanda Domínguez Merari Alberto Monserrat Aburto Pinky Nine Sergio Vera Y por último A Yael Joaquín Y eso es todo por el video de hoy Si me faltaron algunos saludos Avísenme aquí abajo Porque no sé si sean todos Saqué a 22 personas Pero en sí Hasta el próximo video ¿Qué quieres? A patadas Muy bien Espero que te haya gustado este video Si te gustó Suscríbete Y dale like Activa la campana Para que YouTube Te avise cuando Suba un nuevo video De hecho Son todos los sábados Pero por si acaso Dale a la campana Y listo Así que nos vemos Hasta el próximo video O sea El siguiente sábado